¿Qué es lo que celebran el día de hoy? La fiesta del patrón de los cuetarros. ¿Quién es? San Juan de Dios. ¿San Juan de Dios? Y ahorita es la fiesta del patrón de los cuetarros. Como somos de Quintana Gaspar, por eso aquí hacemos la fiesta. Oh, ya, 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 ya. Qué bonitos están estos, ¿no? Quintana Gaspar Pues miren nada más, gente bonita, andamos aquí y está una tarántula gigante de Torito Pirotecnia. Estamos en San Gaspar, Cadereyta, y justamente el día de hoy están celebrando lo que es la fiesta de San Juan de Dios, que es el santo patrono de los pirotécnicos. Y esta es una de las comunidades con mayor tradición de pirotecnia aquí en el estado de Querétaro, junto con Boshasni también. Entonces miren nada más los castillos, estamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho castillos. Y además va a haber muchos toritos y muchos, y muchos tipos de demostraciones pirotécnicas como la que estamos viendo ahorita. Entonces va a estar muy impresionante, muy bonito. Chequen nada más. Esto se ve padrísimo. ¿Qué es lo que celebran el día de hoy? La fiesta del patrón de los cueteros. ¿Quién es? San Juan de Dios. ¿San Juan de Dios? ¿Es el patrón de aquí de San Gaspar? No, no, no. Aquí los patrones del templo este son los reyes. ¿Los reyes? Los reyes. ¿Los reyes magos? Los reyes magos. Ah, miren. Por eso se llama San Gaspar. Ahí está la, ahí está la. Y este, y... Nomás que la fiesta principal de San Gaspar es el 2 de febrero. La Virgen de Belén festeja a la Virgen, ¿verdad? Esta es el 2 de febrero. Ok. Y ahorita es la fiesta del patrón de los cueteros. Como somos de aquí de San Gaspar, por eso aquí hacemos la fiesta. Oh, ya, 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 ya. ¿Y cuánto tardaron en armar estos? Pues ayer todo el día. ¿Ayer todo el día? Ayer todo el día. Desde la mañana empezamos, llegamos aquí a las 10 de la mañana. Unos más tardecita, pero todo el día estuvimos aquí hasta las 2, 3 de la mañana. Hasta las 3 de la mañana. Sí. Órale. Es un montón. Pues ya vimos, es una tradición muy importante aquí en San Gaspar, el tema de la pirotecnia. A pesar de que son pocas compañías que se dedican a esto, pues sí son gente que le mete mucha pasión. Y miren nada más, miren nada más qué chulada, qué postal tenemos aquí. Lo curioso es que la gente saca sus altares aquí en las calles de San Gaspar, Cadereyta, porque pasa el santo patrono de los coheteros, que es San Juan de Dios. Entonces, ahí vamos viendo cómo dejan algunos altares afuera por la calle. Muy bonita la tradición. No. 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 No, no, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no.